Hola, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com. Este tutorial es súper rapidísimo, solamente les quiero mostrar una de las actualizaciones que encontré en el perfil de Facebook. Oiganlo bien, en el perfil de Facebook esta actualización no funciona todavía en las páginas de fans, ¿ok? Entonces, vamos a ir a nuestro perfil, ¿ok? Y vamos a publicar algo. Esto también solo funciona desde un celular, no he visto estas publicaciones, estas actualizaciones desde la computadora. Entonces, vamos a utilizar una imagen, ¿ok? Vamos a escribir una, o sea, a poner una pequeña descripción. Y cuando le damos clic a compartir, aquí abajo nos aparecen dos opciones, ¿ok? La primera es de que aparezca en el News Feed. Tienes la elección de elegir, ¿ok? Si quieres en el News Feed o quieres en las historias y le das clic ahí, ¿puedes ver cómo esas palomitas aparecieron? Bueno, entonces, dentro de las News Feed también puedes elegir quién quieres que la vea. Y le vamos a dar clic aquí en las letritas azules que dicen Only Me. Ahí dice Only Me porque esto es un tutorial y es una prueba, ¿ok? Pero tienes todas estas opciones. La primera es el público. Todo el mundo dentro y fuera de Facebook lo puede ver. La segunda son, solo que lo vean tus amigos de Facebook. Entonces, podrías elegir esa. Ahora, viene la siguiente. Todos mis amigos... A ver, todos mis amigos, excepto, no sé, puedo poner todos mis amigos, excepto, pueden ser María López, ¿ok? Quiero que todos mis amigos, pero María López no quiero que la vea. Entonces, aquí busco, mira, por ejemplo, aquí podemos ver este, el primero. Vicente. Elijo a Vicente. Y ya, él no lo va a poder ver. Ahora, también tenemos la opción de elegir amigos específicos. Yo quiero hacer una publicación en Facebook, pero solamente quiero que tres de mis amigas lo vean. O sea, es para compartir algo, personal o no sé. Entonces, aquí puedes buscar en el buscador, si le das clic. Ok, puedes escribir el nombre, si no lo encuentras aquí en la lista. Ok, y puedes ver aquí, por ejemplo, escogí a Noelia y tiene una palomita. Si elijo a otra persona, aquí se van a poner en la parte de arriba con palomitas. Ok. Bueno, vamos a darle clic a cancelar. Y la última opción es la de Only Me, que es la que estoy utilizando para hacer este tutorial. Quiere decir que puedo hacer una publicación en mi perfil de Facebook, pero que solamente yo la voy a poder ver. Ok. Entonces, la segunda opción es la de tus historias. También puedes subir, subir esta publicación como una historia. Ok. Y también tienes la posibilidad de elegir quién quieres que lo veas. Y tiene las mismas opciones. Pública. Tus amigos. Ok. Y aquí podemos poner, a ver. Aquí también tienes la opción de elegir de quién quieres esconder el story, que alguien no lo vea. Ok. Y esta. Esta es para poner en mudo, ok, las historias. Quiere decir que nadie te va a poder escribir. Ok. Bueno. Entonces, una vez que ya elegiste quién quieres que la vea, le vas a dar clic en publicar ahora. Es más, vamos a hacerlo. Voy a quitar esto. Ok. Y nada más le das clic en compartir y vas a poder ver tu publicación y también vas a poder ver tu historia. Aquí puedes ver, ok, que ya mi historia se subió. Ok. Y pues prácticamente eso era todo lo que te quería mostrar. Ok. Esta nueva actualización. Aprovechala, utilízala. Es para beneficio de nuestro negocio. Así es que nos vemos en un siguiente tutorial. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!